En este video vamos a hablar sobre los distintos enfoques y teorías educativas que tienen cierta presencia y relevancia actualmente. También hablaremos sobre los estilos de aprendizaje y las llamadas taxonomías. Si quieres ver alguna teoría en particular, puedes ir al minuto y segundo exactos en el índice que te estoy dejando aquí abajo en la descripción. Pero antes de ver todo esto, valga aclarar lo siguiente. A ver, la educación existe desde hace mucho tiempo, tal vez no como ciencia o disciplina académica, que eso en su relatividad es aún contemporáneo y algunos lo discuten, pero sí en su esencia, de un individuo coadyuvando al desarrollo de saberes en otro. Bien sea con las diferentes religiones que formaban en sus creencias a nuevas generaciones, o bien sea el caso de los filósofos en las diferentes dinastías e imperios, sea con la élite monarca, la nobleza o aquellos mercaderes quienes podían pagar para educar a los suyos. En ese sentido, valga aclarar que las teorías que mencionaremos a continuación son las más relevantes del siglo XX y XXI, y que con toda certeza existen más. Pero no se trata de qué teoría educativa apliques como docente. No hay una fórmula. Esto de la enseñanza es muy antiguo, y aunque se ha intentado sistematizar el aprendizaje, hay muchas cosas que no comprendemos aún, y seguramente no lo haremos pronto. Aunque le duela a los pedagogos, a los que valoramos la andragogía, y a los postmodernistas de la neuroeducación. Nuestra disciplina, nuestro campo de estudio, ha intentado ser ciencia, como lo ha hecho la psicología, la antropología, la sociología y demás. Pero hay que entender que trabajamos bajo diferentes lineamientos. Los fenómenos que estudiamos son extremadamente subjetivos y cambiantes en el tiempo. Y esto no quiere decir que descartemos los métodos cuantitativos, o el rigor en nuestras investigaciones. Es necesario validar nuestro trabajo. Hay que hacer las cosas bien. Y en este sentido son muchos los avances que se obtienen gracias a la investigación, en la enseñanza y en el aprendizaje. Así que el punto aquí es que entendamos qué nos dicen estas teorías, y que saquemos lo mejor de cada una de ellas. No está prohibido mezclarlas. Y a la hora de la verdad, nadie aplica un método al 100%. Porque ningún enfoque es perfecto. Así como ninguna teoría administrativa garantiza que tu empresa vaya a ser exitosa y te hagas millonario, cada quien tiene sus peculiaridades al aprender. Pero bueno, ahora sí, las teorías. La teoría conductista o instruccionista. Esta corriente es protagónica durante la primera mitad del siglo XX. Sus principales exponentes son La teoría conductista considera que el docente tiene un rol transmisor, siguiendo programas rígidos para provocar cierta reacción en sus alumnos, quienes tienen un rol pasivo. El aprendizaje, bajo este enfoque, consiste en la asimilación de conductas o respuestas, principalmente a través de la repetición. Por lo cual, la enseñanza es mecánica, estandarizada y se trabaja con grupos supuestamente homogéneos. Se emplean castigos y recompensas para estimular la adquisición de aquellas conductas deseadas, para su posterior transferencia a entornos ajenos al aula. La evaluación se basa en resultados. No hay espacio para el pensamiento crítico, ni para cuestionar o indagar un poco más allá de las cosas. El centro está en memorizar conceptos y procedimientos de forma deductiva, yendo de lo general hacia lo específico. La teoría cognitivista. Esta corriente fue protagónica desde la segunda mitad del siglo XX hasta los años 80. Tuvo como principales exponentes a Barlet, Brunner, Wertheimer, Baddeley, Bredo y Lampert. Bajo esta perspectiva, se considera que los alumnos o estudiantes tienen un aprendizaje más holístico e inductivo. Se engrana el aprendizaje de distintas asignaturas a través del tiempo, prestando atención tanto a la memoria de corto como de largo plazo. Y además se utilizan ejemplos prácticos en la vida de los estudiantes, de alguna manera cercanos a su realidad. La evaluación en este caso está centrada en el proceso. Todavía no se brinda un espacio relevante al pensamiento crítico, pero sí se valora el razonamiento para reforzar los conceptos o las teorías ya existentes. Además, se toma en cuenta la existencia de factores internos y externos al estudiante que afectan en su aprendizaje. La teoría del aprendizaje social. Combinando las dos teorías anteriores, surge Bandura, quien enseña que las conductas mentales son frutos de la observación e imitación. Si bien tenemos la última palabra en qué hacer, el contexto nos influirá en gran manera. Por tanto, aquellos conceptos o procedimientos enseñados en un centro de estudio deben reforzarse mediante el estímulo social. Esto va de la mano con las llamadas pasantías o prácticas profesionales. La teoría constructivista o construccionista. Empezó a cobrar protagonismo desde los años 70 y se fortaleció durante el resto del siglo XX. Tiene por principales exponentes a Piaget y a Brunner. Para Piaget, el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje y construye su conocimiento, especialmente a través de la interacción con su entorno. Los saberes se consolidan a través de la reorganización de estructuras mentales. Que es decir, que cuando un estudiante se enfrenta a un problema o situación nuevo, pierde el estado de equilibrio de entendimiento que poseía anteriormente y debe reformular su conocimiento. La evaluación aquí se centra en procesos y en el logro de objetivos. Ahora bien, hay que aclarar. Piaget es especialmente relevante para la pedagogía. Y la psicopedagogía, con su teoría de los estadios y demás. Pero no es tan relevante para la educación superior o universitaria. ¿Por qué? Pues porque existe la teoría socioconstructivista. Y según a qué teórico consultes, algunos te dirán que a partir de Piaget derivaron las teorías del aprendizaje activo, significativo y experiencial. Que comparten mucho con esas teorías, pero tienen sus propias características. Que las hacen más adecuadas para la universidad. La teoría socioconstructivista. Esta teoría es la que mayor protagonismo tuvo durante las primeras dos décadas del siglo XXI. Aunque sus principales exponentes, Vygotsky, Rogoff y Lave, sean un tanto más antiguos. El primer autor identifica tres zonas. Aquello que el estudiante no puede hacer, lo que sí. Y aquí en el medio, está la zona de desarrollo próximo. Es decir, aquello que el estudiante puede hacer con cierta ayuda. Bajo este enfoque, el docente es más un guía que un mero transmisor de conceptos. El estudiante es y debe ser protagonista de su propio aprendizaje. Pero entendemos además que se ve afectado tanto por factores externos como internos. Las características y demás factores de la teoría constructivista permanecen vigentes. Pero se le da relevancia un detalle. Que el aprendizaje surge también a partir de la interacción social. El docente coadyuva al desarrollo de conocimiento colectivo. El trabajo se elabora por equipos y ya no por grupos. Asignando un rol a cada miembro. No buscamos el logro de objetivos o la memorización de conceptos. Sino más bien el logro de competencias. Desarrollar las habilidades necesarias como para que el estudiante pueda hacer algo. Y esto implica que debe saber teoría, sí. Pero más importante que ello es saber qué aplicar, cuándo. Bajo este enfoque de competencias se contemplan tres tipos de saberes. Los conceptuales o teóricos. Los prácticos y los actitudinales. La teoría del aprendizaje experiencial. Esta teoría, iniciada por Kolf y desarrollada por Rogers. Se basa en las teorías sociales y constructivistas. Señalan que el aprendizaje se consolida a través de la experiencia. Dicho de otra forma, la mejor forma de aprender es haciéndolo. Viviéndolo. Con la práctica. Esto es especialmente válido y utilizado por disciplinas técnicas. Desde la gastronomía o la mecánica. Hasta el trabajo en artesanías y manualidades. La teoría de los estilos de aprendizaje. La teoría de los estilos de aprendizaje tiene por principales exponentes a Honey, Mumford, Kolf, Banzler y Grinder. Según esta teoría, las personas aprenden de distintas maneras. El primer modelo es el VAC. Sigla que surge de los aprendizajes visual, auditivo y kinestésico. Dicho de otra manera, hay gente que aprende viendo. Sean gráficos, tablas, ilustraciones, texto o videos como este. Hay gente que aprende escuchando al docente, podcasts, charlas, debates, mesas redondas, foros, simposios, tertulias e incluso música. Y hay gente que aprende haciendo, bailando, moviéndose, tocando, armando, construyendo. Valga mencionar que esos estilos no son mutuamente excluyentes. Uno puede aprender de todas las maneras, solamente que existirán ciertas preferencias. Otro modelo es el de Kolf, para quien existirán dos ejes. El cómo un estudiante procesa la información, eje vertical, y cómo percibe la información, que es nuestro eje horizontal. Si uno percibe la información mediante la práctica activa más que mediante la reflexión, pero procesa mejor la experiencia abstracta que las experiencias concretas, entonces hablamos de un aprendizaje convergente. Si en cambio, a diferencia de este primer ejemplo, se procesa mejor la experiencia propia, concreta, hablamos de un aprendizaje acomodador. Por otra parte, si el proceso de la información es más reflexivo que práctico, y la información se percibe de manera concreta, hablamos de un aprendizaje divergente. Mientras que, si la información se percibe mejor de manera abstracta, el aprendizaje será asimilador. Lo importante detrás de este modelo y los cuatro estilos que nos presenta, es entender que hay gente que aprende mejor reflexionando o pensando, que practicando activamente, que es lo mismo que hacer cosas. Así como hay gente que aprende mejor a través de cosas abstractas, conceptos, ideas, supuestos, cosas imaginarias, y hay gente que aprende mejor a través de la experiencia propia, situaciones concretas. De este modelo, Honey y Mumford sacan cuatro estilos propios. El aprendizaje activo, el teórico, el pragmático y el reflexivo. Que dicho de otra manera, es aprender haciendo, con explicaciones, viendo el uso en la vida real y observando. Aquí un comentario paréntesis. Dentro de estas teorías surge el llamado ciclo de Kolb, según el cual el aprendizaje tiene cuatro fases. La experimentación, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Que van en ese orden, pero puedes empezar por cualquiera de ellas. Puedes hacer algo primero y ver qué pasa, o puedes preguntarte qué pasaría así y luego hacerlo. La teoría de las inteligencias múltiples. Continuando con las teorías que nos hablan sobre las distintas formas de aprender que tienen las personas, Gartner en 1983 propuso que los estudiantes tienen siete tipos de inteligencias. Y esto nos lleva a que existan distintas formas de aprendizaje. Las inteligencias vendrían a ser la lógica matemática, lingüística, espacial, musical, cinético corporal, interpersonal e intrapersonal. Desde esta perspectiva hay estudiantes que son mejores en unas cosas que en otras. Y esta teoría ha tenido un fuerte impacto a nivel de colegio. Y supuestamente justifica que una vez que la gente entra a la universidad se vaya por ciertas carreras en lugar de otras. Pero esto no debe utilizarse como excusa. No hay evidencia científica válida que demuestre que uno es malo para cierta cosa solo porque es bueno en otra. Todo puede aprenderse. Lo que variará será de alguna manera nuestra facilidad y predisposición. Y sí, es cierto que ciertas ramas académicas difieren en metodología y en contenido respecto a otras. Estudiamos distintos fenómenos. Y esto implica que como ramas académicas y como distintos tipos de ciencias que somos, tengamos nuestras diferencias. Y que obviamente un doctor en biología no va a entender las cosas que maneja un doctor en economía y viceversa. Pero esto no quiere decir que uno sea estúpido para lo otro. Solamente que no tiene todo ese background y camino de aprendizaje como para llegar a dominar esos conceptos. Pero seguramente si empezase desde aquí y fuese aprendiendo todas esas cosas, eventualmente llegaría tranquilamente a aprender todo lo demás. Que hayan carreras más difíciles que otras. Bueno, ok, eso es un tema aparte. Pero en términos de educación, sí hay distintos estilos de aprendizaje, pero eso no implica que porque te vaya bien una cosa no puedes hacer la otra. La teoría del aprendizaje significativo. Una teoría que ha cobrado relevancia últimamente es la del aprendizaje significativo. Sus principales exponentes son Ausbel y Novak. Hacen énfasis en que todo cuanto aprendan nuestros estudiantes debe tener significabilidad lógica. Es decir, que sea relevante, con una organización clara. Y que se pueda relacionar con la realidad inmediata o con conocimientos previos. Así también deberá poseer una significabilidad psicológica. Es decir, que el contenido se adecue al desarrollo de cada estudiante. Pero además se toma en cuenta la motivación que posea cada uno de ellos. De hecho, para Ausbel el aprendizaje se divide en cuatro categorías. La intrapersonal, la situacional, la cognositiva y la afectiva social. En combinación dan lugar a tres tipos de aprendizajes significativos. El de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. Cada cual más complejo que el anterior. Pero todos estos requieren organizadores previos. Que pueden ser introductorios, expositivos y comparativos. Adecuándose a las necesidades y capacidad de cada estudiante. Siempre buscando que lo aprendido sea útil, práctico. La teoría del aprendizaje situado y comunidad práctica. Esta teoría hace referencia a que la mejora de los resultados académicos. Depende de que el grupo de estudiantes funcione como una comunidad de aprendizaje. Valga decir, que el aprendizaje se desarrolla de manera colaborativa. Y que por tanto va más allá del aula o la universidad. Reconociendo al trabajo, a las organizaciones. Como lugares de aprendizaje. Especialmente por el carácter práctico que poseen. La teoría del conectivismo del siglo XXI. La teoría más reciente y que de hecho cada vez cobra mayor relevancia. Y se hace protagónica en el mundo de la educación. Es la teoría del conectivismo o del siglo XXI. En términos de autores podemos destacar a Siemens en Canadá. Pero además existen instituciones. Como el Departamento de Educación de los Estados Unidos de América. El Partnership for 21st Century Skills. O la Fundación MacArthur. E incluso las mismas Naciones Unidas. Este enfoque continúa con los preceptos de la teoría socioconstructivista. Junto con la teoría del aprendizaje significativo. Y el aprendizaje experiencial. Pero además consideran que el conocimiento y el desarrollo de nuevas teorías. Se ven impulsadas por la tecnología. Toman en cuenta el trabajo colaborativo. Multi, inter, intra. Toman en cuenta el trabajo colaborativo. La docencia compartida. La educación multi, inter y transdisciplinaria. Valoran en gran manera la educación virtual, online y virtualizada. Basando el desarrollo de todo cuanto aprendemos en la investigación. Orientándonos hacia la resolución de problemas. Y hacia la prevención. Planteando y respondiendo a preguntas reales. Considerando los principios de sostenibilidad y temas medioambientales en todas las áreas. Se valora en gran manera que los estudiantes posean la habilidad de conectar ideas. Que puedan transferir su conocimiento a distintos ámbitos. Mediante el pensamiento crítico. Y además es imperativo que los estudiantes posean la habilidad de buscar y de adaptar. Porque muchas veces el conocimiento está allí, en internet. No es necesario saberlo de memoria. Lo importante es que sepas encontrar qué te sirve. Ver cómo aplicarlo y si es necesario corregir o adaptar ciertas cosas. Y por qué no mezclar conceptos y teorías. Las taxonomías de aprendizaje. Primero hablaremos de la taxonomía de Bloom. Bloom categoriza de forma jerárquica y de acuerdo a nivel de complejidad. Distintos procesos cognitivos. Agrupa en estas categorías a distintos verbos. Que reflejan acciones a tomar por un estudiante. En función al contenido aprendido en clases. Dicho de otra manera. No se requiere el mismo nivel de conocimiento para aplicar un método que para crearlo. Y en este sentido. Bloom considera que el recordar. Es un proceso cognitivo de menor orden. Esto no quiere decir que recordar sea poca cosa. No se ofendan médicos y abogados. Pero recordar, memorizar cosas no es tan complejo según Bloom. Como lo es el comprender o el aplicar. Y en este orden. Después de recordar, comprender y aplicar. Tendríamos al analizar. Al evaluar. Y finalmente al crear. Valga decir que para que cada estudiante vaya subiendo en estos niveles. Requerirá más tiempo. Y tendremos que, como docentes, utilizar diversas estrategias. Para lograr el desarrollo de aprendizajes en nuestros estudiantes. Estrategias que se adecúen al nivel de complejidad de cada uno de estos niveles. Cada una de estas categorías, como bien menciono. Según Bloom, posee una lista de verbos. Sinónimos o palabras relacionadas. Que de alguna manera, en la acción que expresan. Corresponden a una de estas categorías. Así también, la taxonomía de Bloom es muy utilizada entre docentes. Cuando estamos planificando nuestras clases. Creando una asignatura. Y debemos generar objetivos específicos. Hay incluso personas que utilizan esta lista de verbos. Para plantearse objetivos de investigación. O proyectos. Para lo cual se utiliza la lista de verbos. Hacia la cual te dejo un link en la descripción. Nuestro último punto en esta clase. Es la llamada taxonomía de Fink. Misma que sucede a la taxonomía de Bloom. Y a diferencia de esta. Va más allá del mero aprendizaje cognitivo. Pues de hecho se relaciona en gran manera. Con la teoría del aprendizaje significativo. Ahora bien. En lo que refiere a esta taxonomía. Fink señala seis dimensiones. Cuya interacción promueve el aprendizaje significativo. Y que de hecho. Este ocurre solamente cuando se combina la experiencia. Con el aprendizaje en sí. Y que además es necesaria dicha interacción. Para que el aprendizaje sea desarrollado. Y asimilado. Y que permanezca en mejor manera. ¿Cuáles son estas seis dimensiones? Aprender a aprender. Que consiste en preparar a nuestros estudiantes. Para que continúen con el desarrollo de conocimientos. Más allá de las clases. Incluso más allá de la universidad. De forma autónoma y autodirigida. Esto implica que deberán tener. Pensamiento crítico. Capacidad de análisis. Razocinio. Segunda dimensión. Valoración o cuidados. Que consiste en desarrollar nuevos intereses. Sentimientos. Aptitudes. O valores. En tercer lugar tenemos a la dimensión humana. Que hace referencia a aprender sobre uno mismo. Y sobre aquellas personas que te rodean. Desde tus compañeros y otros actores. Hasta la sociedad en su conjunto. En cuarto lugar tenemos a la integración. Que se refiere al aprendizaje relacionando ideas. Conectando personas, situaciones, experiencias. E incluso diferentes campos de conocimiento. En quinto lugar está la aplicación. Donde importa la experiencia práctica. El aprender haciendo. Y es sumamente relevante el factor de creatividad. Y finalmente está el conocimiento fundamental. Que según en qué libro consultan a Fink. Fink puede estar en sexto lugar. O en primer lugar. Pero al final de cuentas lo importante no es el orden de las dimensiones. En lo que refiero al conocimiento fundacional. Estamos hablando aquí de conceptos. Terminología. Entender ideas clave. Los fundamentos teóricos. Dicho todo ello. Aquí concluye nuestra clase sobre teorías. Y enfoques de la educación. Si te quedaron dudas puedes dejarme un comentario. Si aprendiste algo nuevo no te olvides por favor de dar me gusta. Compartir. Invito a otras personas a que puedan tomar este curso. Y para seguir aprendiendo nos veremos en el siguiente video.